Otro día más. Uy, que le han puesto aquí hoy un sobre. Tenemos un mensaje para ti. Te han cogido en Drag Race. No, es para ti. Es de tu madre. Es broma. Pone, hoy se comenta sobre ruedas. Bajada al parking. ¡Hala! ¡Oh, my God! ¡Hala, es un Land Rover! No, es un Ferrari. Uy, viene también una cosa. Un pollo asado. Un pollo asado, para pasar la tarde. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Sí que hay presupuesto en Prime Video. ¿Tú tienes carné? No, ¿y tú? Yo tampoco, pero estuve cuatro años en la autoescuela. Pues somos no binarias, no podemos conducir. Bueno, eso ya se verá. Yo ahora estoy de transicionando. ¿Qué opinas? Mira, aquí estoy súper butch. Yo estoy transicionando a hombre. Estamos even. ¿Dónde se arranca esto? ¡Arranca, arranca! ¡Mira! ¡Pizza! No hay llave. ¡Joder! ¿Te acuerdas cuando encerramos a Liz Duval en un coche? ¡Ay, qué angustia quedarse atrapada en un coche, eh! Ya. Bueno, solo fue un minuto. Solo fue un minuto. Que no se queje. Joder, pues si no podemos arrancar. ¡Ay, mira, va todo! ¡Hostia, dale más! ¡Calle Toledo! ¡No, está haciendo torcida! ¡Torcida! 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 Bueno, nada, pues ya está. Volvemos a la oficina, ¿no? Vale. ¡Ay! ¡No abre! ¡No abre! ¡Ay! ¡Estamos atrapadas! ¡No se puede abrir! ¡Atrapadas! ¿Qué hacemos? Somos Liz Duval. Somos Liz Duval. El karma nos lo ha devuelto por encerrarla en aquel coche. ¡K-K-K-K-K-Karma! Ya llegó. Joder. ¿Qué hacemos? Pues moderamos aquí. Exacto. Bueno, pues nada. Mira, el primer comentario es de Mildred. Alguien pone, alguien que no soy yo. Denle un aumento a esta mujer. Soy no binaria. Transfobia. Me ha hecho reír después de haber tenido el peor día de mi existencia y querer hacerme petit suisse. Ya me pagan muy bien. Pero you get it. Yo no me quejo. Hice el vídeo de una cosa que me encantaba, que era de una peli de una persona con ansiedad y miedo. ¿Qué más te dicen? Cuando tenga un gato le voy a poner Stivalis. No, hombre. Cuando tengas un gato le tienes que poner virutas. No. Virutas hay una. Que le ponga... La huesito. La huesito. No. Al gato hay que ponerle... Cat. Jet Toledo. Cat. Jet Toledo. Se le puede llamar punch. Ay, sí. Es verdad. El pequeño punch. En esta casa vivimos mamá, papá, mi hermana y punch. Y ahora nos comentan sobre Fallout. No mames. ¿Cuándo ha volado la hermandad de la Cero? Me salieron magos estos. Ofendiendo a toda la TAM. Pero claro, es que ¿de qué hablan? Ya no entiendo. La hermandad de la Cero. De la Cero Magazine. De la Cero Magazine. Tenemos muchos contenidos en Prime Video. Gay Kodez. Claro. Que son Aida, mis adorables vecinos. Ajá. Madagascar. Que Madagascar a la gorda le pone la voz a Kira. No. No. Se la pone a Anabel Alonso. Pues a otra le pone la voz a Kira. Es verdad. A la jirafa. No. No. Es otra película de animales. ¿Cuál? Pensaba que era la misma. Bueno, tengo una anécdota de Anabel Alonso. Cuéntala. No puedo contarla. ¿Por? Luego te la cuento. Espérate, que pito. Cada vez que vayas a decir una palabrota. ¿Ves cómo no podía contarla? Mira lo que nos pone. Calvos moderadores. Mira. Tu padre. Tu padre sí que es calvo. Mira los dos que pelo tenemos. A dos colores. Y yo tengo otro debajo encima. A falta de una melena. Calvo tu padre y tu madre. Y te haría un calvo, pero no puede porque estamos en horario infantil. Que esto se emite a las 8 de la tarde. Comentan de Ricky Staniki. Otro título de hombres. Con John Cena. Pero saca de una película de supermodelos, de hadas. Sí. De, claro, que las comentemos. Nos ponéis cosas de chicos. Que sepas. Y yo vengo forzada a vestir como una niña de tercero de la ESO, personaje del Subway Surfer. Que sepas que John Cena salió desnudo en los Oscars. Y se dice, se comenta, que es un ritual de humillación illuminati. ¿Sabes lo que es un ritual de humillación? No. Para entrar en su secta, tú te tienes que humillar de alguna manera. Entonces, el ritual de humillación de John Cena fue ir desnudo a los Oscars. El de Jojo Siwa, está siendo la nueva canción. Ajá. El de Doja Cat, ir de demonia. El de Genesi, cuando fui a la premier de Marea Negra, que no sabía cuál era el título. ¿Qué te esperas de esta segunda temporada de Marea Negra y yo? ¿Cómo segunda temporada? Claro, yo me pensaba que era una película. Pues mira, mi ritual de humillación sería algún capítulo de Bake Off España disponible en Prime Video. Por si ahí estás divertidísima. Ya, pero hacía las tartas muy mal, lo hacía todo horrible. Más humillación fue para los jueces que tenían que probar mis postres. No, yo diría que mi ritual de humillación fue aquella vez que poté en la boite y me pilló la prohibida potando en su propia sala. Y me dijo, muy bonito. ¿Voyte es de la prohibida? Sí. Muy bonito, muy bonito. No, ya sé cuál fue mi ritual de humillación. Al parecer estaba hablando con la hermana de Rosalía. Yo no sabía que era la hermana de Rosalía y surgió el tema de parecerse a Rosalía. Y yo dije, pues mira, yo me parezco, si me pongo como ella, me parezco un poco. Y pues sin un aire tal. Y de repente llega una persona y dice, Pili, es la hermana de Rosalía. Y yo, no, no pasa fatal. Qué horror. Fue horrible. Ricky Stannick. Nos comentan. Primera en comentar, Prime, soy actriz de teatro y quisiera de cine. ¿Tienes alguna película? Contratarme. Aquí actrices, estas dos personas. Exacto. No solo somos divertidas. Trabajamos en otros formatos. No se consiguen así. Yo estoy dispuesta a darle un consejo a esta gente que es actriz. Quítatelo de la cabeza. Porque hay gente mucho más buena que tú, así que hazte un FP de programación, que ahora al parecer es el futuro. Una cosa que dijo usted la Reynolds, ¿sabes cómo se consiguen las producciones? Así. Y las coproducciones. Ahí. Claro. La que se avecina disponible en Friendly. La gente se piensa que esto es jauja. ¿No hay más comentarios? Espérate, vamos a hablar de algo más. ¿Te gusta ir en coche? A mí me encanta ir en coche, me encanta que me lleven. ¿Te gusta que te lleven? Sí, porque yo no sé conducir. Yo tampoco. Es que somos no binarias, no podemos. Belén Aguilera tiene una canción sobre eso. Yo era copiloto del coche, no sé conducir. Pero la escribió cuando volcó el ventilador. Intentando acertar con la canción sin saber elegir. Pues mira, yo la tuya me llevaron en coche y te lo voy a contar porque fue una fantasía. Me lleva y me dice, hay que subir a la montaña. Y yo, que soy Indiana Jones. Y digo yo, mira, yo la cultura del sacrificio no comulgo. Entonces, hicimos unos grafitis. ¿Qué pusiste? Lléguete en cada piedra la montaña que vi. Y me encanta porque nos va a quedar 200 años más, más que ella. No, ella es eterna. Sí. Fuimos al lavado de coches, que a mí me encanta cuando entras con el coche. Y van las pum, 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 que parecen travestis. Porque van así, tienen flecos y hacen pum, 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 pum. Samantha Valentin tenía un traje así. Es que parezco un túnel de lavado. ¿Parezco un túnel de lavado? Cuando yo sea alcardeza, voy a poner... Qué bien la imita. Un mazón en cada calle. Así mismo. Y punch. Y voy a traer Dinilandia. Y nada, me encanta ir en coche, la verdad. Me encantan los viajes largos. Pero no me gusta ir en Blaulacar. Fui a Sevilla en Blaulacar. Vale, una cosa. Y dices dos cosas que odias, claro, te fustigaste. Ir a Sevilla, ir en Blaulacar. Y el tío puso una playlist que solo era Zetangana y Nati Peluso. Por Dios. Cinco horas de coche hacia el infierno. Y cuando bajamos es que me alegré hasta de estar en Sevilla, fíjate. Te digo cuál es mi canción favorita para ir en coche. ¿Cuál? ¿En serio? Es como de ir así. Sí. A mí me gusta la de... No la conozco. Uy, no. ¿Cuál es? Esa te viene a Rebity. Se llama 500 miles. Ah, pero no es la de... Waking my way downtown. No. Walking fast. Stacey stop and I hold down. Eso es dos rubias de pelo en pecho. Sí, es que iban con esa. Una todo el rato diciendo la N-word. Y hay chicas, no hay ningún negro delante. No podéis decir. Y ellas... Y empiezan a decir la N-word. Y empiezan a decir... I need you. And I miss you. And now I want... Ay, qué risa. Esti, Tienesi, me alegro que se os dé tan bien conducir, porque alguien se ha apostado la oficina de las moderadoras en una carrera de coches. Así que la única forma de salvar la oficina y vuestro trabajo es que compitáis y ganéis esa carrera vosotras mismas. Mientras os mentalizáis, contadnos, ¿qué tal lleváis la competitividad? Uy, yo fatal. Yo no soy nada competitiva. Yo sí. ¿Con qué? ¿Con el monopoli? No, ya no, en verdad no. Es una cosa que me he inventado. Tampoco soy tan competitiva. Bueno, yo tuve una partida del monopoli recientemente, del monopoli de los Simpsons. Ajá, el mejor. ¿Sabes cuándo tienes que tirar los dados? En plan, salgo primera, tú sales segundo. Claro. Yo salí como la cuarta y me habían comprado todas las calles. Uno tenía las calles que yo quería y yo me puse, es verdad que me puse muy competitiva, puse mi poder monetario que me da Uprime Video y le dije, te hago un bizum de 20 euros reales y me das la puta calle. ¿Y le pagaste 20 euros? Le pagué 20 euros. ¿Y los aceptó el maricón? Hombre, que los aceptó, si no es maricón. Para gastárselo en libros de Tia Stilton. ¿Hoy? Ay, mira, nos vienen a buscar. ¿Este no era el que iba el otro día de cucaracha? Sí. ¿Siempre es el mismo figurante? El figurante de Prime Video. Qué fuerte. Ay, muchas gracias, buen hombre. Ay, vámonos. Venga. Al café. Al café. A ver si no nos van a multar por dejarlo aquí. ¿Para dónde era la cafetería? Ya llevamos tanto tiempo ahí que me he desorientado. Para allí o nos saltamos el eje. Ay, mira qué coche. Ay, como del que venimos. Qué agobio, ¿eh? Sí. Ahora entiendo a Liz Duval, la pobre lo pasó fatás. Menos mal que vino a ese apuesto chico a salvarnos. La cucaracha del otro día. La cucaracha del otro día. Qué fuerte, estamos como, ¿qué es esto? ¿Un Meet the Queens de RuPaul's Drag Race? Sí. Esta bandera la inventó RuPaul. ¿O es porque hay un estreno en Prime Video que se llama Ferrari? Hay un estreno que va de Kenzo Ferrari, su cuenta bancaria, Vuelca de Chorro. Ajá. Y para hacer monea, ¿sabes qué tiene que hacer? Una carrera. Una carrera que se llama la Mila Maglia. Mila Ximénez. Exactamente. Rip. Muy bueno. Sí. ¿Cómo los nuevos títulos de Prime Video? Enchante. 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 ¿Cómo? Enchante. Enchante. ¿Y qué cuenta Enchante? Cuéntaselo a la gente, pues yo ya lo sé, pero ellos no lo saben. Va de que el novio de Zendaya, Tom Holland... Pues, el otro día vi un meme, Zendaya, y le comenta a una señora, qué bella, Zendaya. ¡Ah! Emoji Zendalia. Sí. Entonces va que tiene que salvar el mundo de una gran amenaza, que es Chumina Power, que no. No sé de qué amenaza, la verdad, pues una amenaza de heteros de ¡Ay, una garra mundial va a acabar con el mundo! Jordi Wilde. Y nada, eso, entonces tiene que salvar el mundo y lleva una ropa horrible, la verdad. ¿Sandalia? Tom Holland. Tom Holland. Que parece que acaba de salir de una secta. Yo no le pongo cara a Tom Holland. Pues mira, te digo su cara. Tiene un poco bear face, ¿eh? En las fotos, él tiene muy poco labio, tiene labios de hilo. Tiene el labio así. Mira, las fotos, claro, como no tiene labio, da bear, sale así. Claro, pero ¿quién es? Tom Holland. ¿Dónde más lo he visto? No lo sé. No he visto películas así. En Spiderman. Ah, es el nuevo Spiderman. Yo esa película no me gusta, es muy de heteros. Entonces, él es Spiderman y al final de la película, aunque no la he visto, salen todos los Spiderman haciendo como el meme este de ¡Ah, tú eres Spiderman! Y todos los heteros. ¡Dios, qué bueno! Divertido es, dos rubias de pelo en pecho. Exacto. Diciendo, aquí no hay ningún negro, puedes decir la N-Word. En Spiderman dicen la N-Word, entonces es una película malísima. No, esto no, esto no, que yo ahora tengo una próspera carrera. La N-Word nos referimos. ¡No! Este coche, de hecho, es demasiado rojo, ¿eh? Luego tenemos Max Town Hall, que es de una chica que está en el Max Center de Baracaldo y de repente se encierra a los baños para cagar porque ha ido al Foster del Max Ocio y mientras está en los baños se escucha una explosión gigante. No, y mientras está en los baños hay un agujero así en la pared. ¡Ah, sí! Y cuando un papá y otro papá se quieren mucho, no va de eso la película. Es una serie y le vi al director de un colegio privado y le dice, tú esto no lo has escuchado. Y luego nada, pues tienen un romance. El profesor y ella. Sí. Yo lo siento, me lo ponéis muy difícil, pero... Yo me he apuntado a un curso de escritura. Yo lo estoy haciendo a distancia. ¿Sí? Sí, me compro un escuadernillo rubio para aprender a escribir mejor. Sí, está muy mal que los hombres escriban, yo creo. Sí, no tiene nada que decir. ¿Sabes qué pasa? Cuando un hombre escribe, se pasa cuatro páginas y te digo... Sus pechos estaban entre mi p***a. Cosas así. Y siempre escriben a las mujeres en plan, ella era única, no era como las demás. Por Dios. Ella me hacía una paja con los p***es. Y hablando de mujeres, tenemos The Idea of You, que va de Anjata. Sí. Oh, my God, thank you so much. ¿Me ves como una mujer? Sí, siempre. Oh, thank you so much. Aida. Aida. No hemos hablado nada de mi camiseta. Mira, lleva una camiseta súper divertida. Es que esta camiseta la lleva Luisma. Y he querido hacer un look, pues, de estar en el banco con Luisma y Barajas en Esperanza Sur. Mientras Luisma está muy fingiendo y por dejo a la falda. Mira, esto es Jonathan. Esto, El Mekos, Luisma, Soraya. Y la mente es de Fidel. Y la mente de Fidel, exacto. I'm fine, Fidel. I'm fee, denle a Aida. Pues resulta que The Idea of You va de Anjata Win, que ahora ya es un viejo. Que se liga a uno, a Harry Styles. Yo a ese señor le quiero hacer una paja con los p***es en cinco minutos y medio. Y se la hace. Estas tramas, yo siempre digo pereza tal, no sé qué. Pero es que luego las veo, y las veo hasta el final y las veo entera porque digo, esto es horrible. La odio. La mataría con mis propias manos. Y al final me quedo viéndola hasta la última escena. El giro de Culpa Mía. Ah. Se ha acabado la película. Es increíble. Culpa Mía sí me parece muy buena. Tengo ganas de Culpa Mía 2. Y Culpa Mía 3. Y Culpa Mía 3. Culpa Nuestra. Y Culpa Mía 4. Culpa de Jedet. Culpa de Jedet. Yo tengo muchas ganas de The Idea of You. Tengo muchas ganas de ver al tío diciendo, no eres como las demás. Tú tienes 40 años. ¿El tío está en a Milán? Sí. Hablando de carreras, que tenemos que echar una. Tú tienes carne de conducir. No. Es que yo, si cojo un coche, sé que me voy a aburrir a los 10 minutos de trayecto, me voy a poner a mirar Instagram y voy a conducir así. Y te chocarás. Nuestra Loli Álvarez. Voy a atropellar a un niño de 7 años. Entonces paso. Pues nada, vamos a prepararnos para la carrera. Vale. El mío es el del pompón. Eres huesos, te lo digo. Venga. ¡No! ¡Mierda! ¡Mi coche! ¡Ay! 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 Allá va. ¡Ay! ¡No! ¡Crawl down! ¡Jump in a car! ¡Oh, my God! ¡Queen dance! ¡Queen dance! ¡Hey! 2022 2023 2022 Gracias.